Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal Pero hoy es un video diferente, es un video random aquí que estoy haciendo Porque no sabía ni que íbamos a venir a la playa No sabía nada, entonces aquí estoy filmándoles Vamos a ver cómo está la playa Después de toda esta cuarentena, después de todo este tiempo sin salir Hoy es un día en que no andamos contando cosas, contando historias ni leyendas por ahí Hoy vinimos simplemente a la playa Veo así que vienen llegando mucha gente, que vienen, hay mucha gente caminando Hay personas hasta, no sé, veo turistas y todo en un carro descapotable y todo Pero bueno Y ya llegamos ya, estoy aquí caminando ahora para la playa La playa está caballero, miren esto Lo único que no me gusta es como que hay un poquito de dobilidad que yo Soy apática de eso No me gusta Ten cuidado Pero está súper bonita, además hay tremendo sol, como pueden ver, tremendo calor El día, como que el día está para la playa, de verdad Me enganché aquí la florecita que me regaló mi sobrino La gente que me conoce sabe que a mí me encanta ponerme una florecita ahí siempre Y ahora los dejo por un rato porque voy a bañarme Nos vemos ahorita ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, les cuento acá, pero el agua está súper rica Está súper rica, no está ni fría, ni caliente ¿Cómo está el agua? Rica Está súper rica, lo que hay es un poquito de oleaje, pero bueno, no tanto Hay una cantidad de gente llegando Yo pensaba que no, era porque era muy temprano Pero bueno, ahora sí, esto está lleno de gente para ver Lleno, me lo doy con sombrero Lleno, 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 lleno Voy a caminar ahorita un poco por la playa y los voy a ir mostrando Bueno, la playa en la que estoy ahora, Caero, es Mar Azul Eso se encuentra después de Tarará Y ya después la que viene es Guanau Es otra de la playa a la que las personas van bastante, pero Pero esta a nosotros nos gusta más Y como que siempre hay menos gente en Guanau Pero también ahora les voy a enseñar Hay bastante banco de arena De hecho estoy aquí, miren por donde me llega el agua Y ahora de momento subo Y me voy a ir por esta guía Y ahora de momento subo Bueno y hasta aquí el video de hoy, hasta aquí este mini vlog Este video imprevisto que les hice de la playa Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar las notificaciones Déjenme saber que les pareció esta playa de Cuba Cuando pueda voy a estar yendo a otra Para así mostrársela Ojalá puedo ir a Varadero Y mostrarle todo por allá Déjenme saber, espero que les haya gustado este video en la playa Conmigo, con mi sobrino Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau